Nosotros somos diputados de Libre y no nos estamos moviendo para ningún lado. Somos diputados de Libre y vamos a seguir los lineamientos establecidos en el plan de gobierno de la presidenta Castro y vamos a apoyarlos todos. Hasta el momento, si ustedes pueden verificar, desde que nos presentamos al Congreso, nuestras acciones al momento de votar han sido tal cual lo firmamos en el documento de fecha 7 de abril con el presidente Zelaya. Firmamos apoyar todo lo que venga de la presidenta Castro y hemos apoyado todo lo que viene de la presidenta Castro. Absolutamente nada en contra del gobierno por el cual nosotros luchamos.